Oye, platícanos, ¿qué es lo que están haciendo aquí en la plaza? Lo que hacemos aquí en la plaza, pues somos nosotros de una escuela del CSPM Barber Shop. Entonces, nosotros venimos a brindar el servicio gratuito porque como escuela, venemos, practicamos y aprendemos. Son clases prácticas. ¿Y esto lo hacen en qué días o en qué hora hay? Tenemos varias, son clases martes, sábados y domingos, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Son los días que vienen aquí? Son los días que vienen aquí a cortar el cabello en la plaza. ¿Cuántos cortes llegas a hacer cuando vienes? Cuando venimos aquí, bueno, lo máximo que he llegado a hacer han sido 7 cortes aquí. Ahorita lo normal, pues andan entre los 5, los 3, 4 cortes por día. Y a todos, pues claro, ninguno se les cobra. Pero claro, si ellos nos quieren dar algo, pues nosotros lo aceptamos como curso y le agradecemos de antemano al canal. ¿Cómo entraste en esta onda de la barbería también? Empecé siendo barbero en una barbería a los 15 años. Y desde ahí empecé, después empecé a trabajar en una escuela. Y llegué a esta escuela a trabajar, aprendiendo en cursos, yendo a talleres. Me hice maestro. ¿Cuánto tiempo tienes en total cortando cabello? Tengo 4 años. Ok. Me gusta mucho cortarme el pelo aquí con los compañeros. Y pues, pues, hay que echarle toda la carne. ¿Te gusta cómo te dejan el corte? Está bonito. ¿Sí? Te sientes acá más chido cuando te lo cortan y todo, ¿eh? Sí, bonito. Para andar al 100, dijo. ¿Qué es lo más cansado de tener así varios cortes? Porque están seguidos, ¿no? Sí, son seguidos, bueno, es cansado, pero, o sea, la satisfacción que nos dejan de que quedaron bien, pues, eso nos quita como que no estés cansando. Y pues, nos ayuda a seguir adelante y practicarlo. ¿Y por qué empezaste a hacer esto? Yo porque también mi abuelita cortaba cabello antes. Y pues, a mí me atrajo mucho esta idea de cortar cabello. Y pues, más que nada, pues, es un trabajo muy honrado y pues, para todas las personas que es muy práctico. Y pues, si fuera difícil, todo lo haríamos, pero entonces, pues, yo realmente ese reto de hacer yo mismo. ¿Por qué empezaste con esto de corte cabello? Empecé porque mi abuelo en Paz Descanse era barbero. Él le enseñó a los primos míos, ellos están injustos, ¿no? El corte del cabello. Entonces, yo quise seguir. ¿Son cortes básicos o alguien les pide algún corte especial o qué les dice? Hacemos de todo tipo de cortes. Desde cortes modernos hasta, o sea, cortes básicos, cortes modernos, de todo. Fade hacemos, barbas también, de todo. Hay cuenta que cada alumno lleva diferente tiempo. Sí. Dependiendo el corte que vaya a hacer, yo lo pongo con el alumno que va a hacer la práctica. Ok, por ejemplo, ¿a cuánto tiempo sacas a los alumnos que vengan a practicar? ¿A cuánto tiempo debe haber entrado? A los seis meses. ¿A los seis meses? El curso es de seis meses, sí. Depende, puede salir en cuatro meses, dependiendo de las prácticas, dependiendo de si ellos cortan en su casa, porque aquí vienen un día a la semana. Ellos pueden practicar en sus casas y cada vez van a haber más avances. Y aquí vienen y se quitan las dudas, les decimos los detalles que tienen y pueden aprender todavía en cuatro meses. ¿Qué es lo que más te gusta de esto que haces? Me gusta pues la convivencia que tengo con las personas que pues, o sea, son las personas cuando vienen a cortarse de cabello cuentan experiencias, muchos tienen pláticas y pues a veces nos aventamos una cota carcajada y todo eso y pues eso, como quien dice, la alegra el día uno. ¿Y nada más se vienen a practicar aquí en este lugar de Matamoros o en algún otro? Pues a veces hay campañas en otros lados, pero ahorita pues por lo pronto estamos aquí. Ya cuando se hacen campañas en otro lado pues se nos avisa, por parte de la escuela, la escuela nos avisa y ya vamos a otro lado. ¿Cuáles son tus proyectos o los sueños que tú tienes para más adelante? ¿Qué quisieras hacer? Mi proyecto pues ahorita es lo principal, es poner mi propio valor y ser profesional. Más que nada en todo lo que hago para pues así yo sentir esa satisfacción. Gracias.